Por segundo día consecutivo, integrantes del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca tomaron Ciudad Administrativo y Judicial para exigir al director general Oswaldo García Jarquín el pago de la primera quincena de diciembre, así como su aguinaldo. En entrevista el secretario de Conflictos, Julián Flores Cruz, aseguró que alrededor de 1.500 sindicalizados no han recibido sus pagos correspondientes, lo que suma una cantidad de alrededor de 17 millones de pesos. Desafortunadamente en el Llevo cada año viola nuestro contrato colectivo de trabajo, nos depositan las quincenas el 18, el 19 del mes de diciembre o hasta el 20 muchas veces y en este año se organizó la base trabajadora para exigir respeto al contrato colectivo de trabajo. En dicha protesta participan sindicalizados del Llevo, así como un grupo de directivos de los planteles educativos y la negativa señaló que se debe a un problema entre la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración y los representantes de bachilleratos ya que están evadiendo sus responsabilidades. Julián Flores añadió que el director general no ha convocado una reunión con los afectados, solo ha entablado comunicación vía telefónica con el secretario general del sindicato. Desafortunadamente en esta administración es con la que más nos hemos conflictuado, este sindicato es un sindicato noble, joven, que se ha destacado por ser un apoyo para la dirección general. Aquí desafortunadamente nuestro director general no le ha dado el tiempo suficiente ni la importancia suficiente a esta noble labor del instituto que estamos en todos los rincones de nuestro estado y tenemos que salir a manifestarnos puesto que tenemos que irnos de vacaciones y llevar el sustento para nuestras familias. Con imágenes de Citral y Aragón informó para MVM Televisión, Hiram Sánchez.